Este es el lugar de la jornada de la muerte. Ray Crone, Derrick Jameson, Suja Graham, Ron Kaine. Aunque eran inocentes, pasaron largos años en el corredor de la muerte esperando ser ejecutados. Ahora van a recorrer el camino de Santiago. Para ellos, fue una gran oportunidad para volver a creer en el ser humano. Cuando estés nacido, todos alrededor de ti probablemente brindaban y estaban llorando. Voy a vivir tu vida, así que cuando te die, tú serás el uno que te sorprende y todos alrededor de ti podrán estar llorando. El ser humano es extraordinario. Y te dará un nuevo horizonte. Te dará un nuevo horizonte. Ray, ¿qué diablos estás haciendo? ¿Qué te hacen en la película? ¿Qué te hace, bro? Xa no, verdad. Escucha, ya no. I know, I know.